Como ya me conocieron, mi nombre es Anielka, he estado en la organización desde el año 2005 y para ese entonces estaba en quinto grado, entonces tengo prácticamente 12 años de pertenecer a esta organización Pero una vez te ganas, ¿verdad? Sí, y es genial todo lo que hacen, primeramente lo más importante es que les dan a los niños las herramientas para que ellos puedan asistir a clase y no tengan ninguna excusa de no ir a clase En este caso son los útiles escolares y lo primordial es que no solo se centra en darles los útiles escolares y ya sino de que a lo largo de estos años ha creado diferentes programas para que los niños puedan tener como un poco de entretenimiento y no solamente estén sumergidos a clase Varios de estos programas, lo mencionaba Katy anteriormente y en lo personal he hecho muchas actividades dentro de esta organización Estuve un año a cargo del programa de tutoría en donde me reunía cada semana con los muchachos los cuales están en secundaria y son los mismos que les imparten clases a los niños clases de reforzamiento español y matemática Entonces me reunía con ellos cada semana, hacíamos reuniones y el problema que más existía era que algunos niños no llegaban Entonces la labor de nosotros era ir a buscar a sus casas y ver qué estaba pasando con ellos ¿Y por qué no llegaban? Tal vez porque en Nicaragua existe el problema de que los padres, algunos padres como no hicieron nada de su vida como no fueron a la escuela, trabajan en zona franca entonces les quieren inculcar eso mismo a los niños es decir, cortarles los sueños hasta donde ellos quieran llegar entonces eso era uno de los programas que ellos tenían otro de los casos es que tal vez si tenían alguna tarea y los padres no saben cómo ayudarles entonces en ese sentido nosotros siempre estamos para apoyarles por eso es que tenemos un centro de actividad Estuve un año en el club de ciclismo, fui presidenta y fue una experiencia muy bonita porque conocí a mucha gente importante Campeona nomás Sí, gané una competencia de mujeres En Nicaragua no era muy promovido esto de ciclismo pero actualmente sí ha estado un poco más reconocido lo que es este deporte Hace cinco años estoy en el programa de fotografía y he jugado un papel muy importante porque lo que he aprendido con fotógrafos profesionales de aquí o de otros estados de Estados Unidos se lo he transmitido a los niños y actualmente estoy dando clases los días sábados a ellos Quiero mencionar que soy la primera y la única de mi familia tengo siete hermanos entonces soy la primera a terminar la secundaria y solamente me faltó un año para terminar mi carrera de administración de empresa ¡Epa! Es maravilloso para mí porque no sólo en que soy la única de mi familia sino de que sirvo de ejemplo para los mismos niños de la ONG para darles aliento a que sigan adelante porque como mencionaba anteriormente algunos padres no lo aconsejan, no les dan este ánimo para que ellos sigan adelante entonces es como servir de modelo para ellos para que ellos miren de que pueden ser alguien en la vida llegar un poco más adelante de lo que no pudieron hacer sus padres o sus hermanos ¿Y tus hermanos qué dicen? pues algunos me felicitan me dan ánimo en este caso es mi mamá la persona más importante ¿Qué dice tu mamá? ella siempre está aconsejándome y siempre me está apoyando que no sea económicamente pero siempre está conmigo ¡Arriba! ¡Aplausos! ¡En comence! ¡Aplausos!